El Programa Europeo de Empleo e Innovación Social busca crear mejor empleo, buenos sistemas de protección social y afrontar el aislamiento y la pobreza en Europa. Para ello moderniza el empleo y las políticas sociales, fomenta la movilidad laboral en toda la Unión Europea y mejora el acceso a la microfinanciación y el apoyo al emprendimiento social. Se han reservado 919 millones de euros para las actividades de 2014 a 2020. El Programa de Empleo e Innovación Social consta de tres partes principales. PROGRESS moderniza el empleo y las políticas sociales. Uno de sus objetivos es la experimentación en política social. Se utilizan fondos de la Unión Europea para probar nuevas ideas políticas a pequeña escala y si funcionan, se amplían para beneficiar a más personas. Esto puede hacerse probando maneras de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores o con nuevos enfoques para crear empleo y sacar a la gente de la pobreza. Las organizaciones públicas y privadas, las ONG o los Centros de Investigación de la Unión Europea, sus países candidatos y el Espacio Económico Europeo pueden solicitar fondos. EURES, la Red Europea de Servicios de Empleo Público, ayuda a encontrar trabajo en el extranjero o a contratar a personas de otro país. Los consejeros de EURES en los países de la Unión Europea, Noruega, Islandia, Lichtenstein y Suiza ofrecen asesoramiento y apoyo gratuitos. La red, con más de un millón de ofertas de empleo disponibles en línea, es una referencia para quienes quieren trabajar en otro país europeo, incluidos los que viven en regiones fronterizas y los jóvenes que buscan su primer empleo. No todos los que quieren empezar un negocio consiguen un préstamo bancario. La parte de microfinanciación y emprendimiento social del programa facilita que los grupos vulnerables y las microempresas accedan a pequeños préstamos para su negocio y apoyen el emprendimiento social. Los emprendedores sociales tienen objetivos sociales, así como medioambientales, culturales o éticos. El programa de empleo e innovación social no financia directamente a emprendedores sociales, sino que propicia que proveedores de microcréditos e inversores concedan más préstamos a través de garantías.